Música Baila tu suave, tu gachita y tu danzón calambarado A mí, tú no eres nadie, tú tienes nadie más colorada ¡Venga, mía! Música Baila tu suave, tu gachita y tu danzón calambarado A mí, tú no eres nadie, tú tienes nadie más colorada ¡Venga, mía! ¡Venga, mía! Música Baila tu suave, tu danzón calambarado A mí, tú no eres nadie, tú no eres nadie más colorada ¡Venga, mía! ¡Gracias! 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 Bueno, 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 ladies, you know what's the deal here. You know how it goes, right? This is the time when you are going to sing. So if you need a couple of seconds to warm up, no, 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 no. Hazlo, porque mis amigos, lo que estás haciendo es muy fácil, muy fácil, es cantar este coro para nosotros, ¿ok? Estas vas a decir, como ya he escuchado, que es muy fácil el coro. ¿Qué es eso? Z tooth, cheate en la cabeza de la cabeza, que me gusta la cabeza. Ahora vas a ganar, ahora quiero decir, ¡Vamos! Pero puedes hacerlo mejor que eso. I like it like that On the back, on the back I like it like that In front of me I like it like that Verde, con ganas I like it like that Tell me how you like it I like it like that Really? You like it like that? I like it like that Yeah, 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 yeah ¡Gracias! 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 ¡Gracias por estar aquí! ¡Aquí más que esto! ¡Y eso es todo! ¡Esto se va a que hacer!